El precio del pollo en los mercados, los comerciantes indican que es por el cierre de granjas avícolas. Algunas amas de casa señalan que el incremento las obligará a reducir la compra de este producto. El cierre de criaderos de pollos podría ser una de las razones de la subida del precio en los mercados. Así lo indican los comerciantes. Está escaseando en las granjas porque harto tiempo estaba barato el pollo y no han criado, pues no han entrado en quiebra los granjeros. Y hay poco, ha subido a lo que estaba hace un mes atrás, ha subido casi 4 o 5 bolivianos el kilo. Ahorita está el público a 11.50 y el Sofía está a 12, 12.50 al público. El kilo del pollo mairaneño está a 11.50. ¿Ha subido, se mantiene? Está manteniendo, esta semana ha mantenido. Los proveedores nos dicen que hay poco pollo, no sabemos. ¿Hay venta? No, no tanto, no están llevando mucho porque ya un pollo ya es 25, 30 ya. Las personas que llegan hasta los mercados a comprar pollos indican que no podrán cubrir con este monto de dinero, ya que cuentan con pocos recursos para comprar la canasta familiar. ¡Uy, hartísimo! Antes venían los camiones a los barrios y ahora en la última cuarentena llevamos más de tres meses y uno yesca. El supuesto que afecta pues si en la situación que estamos es muy difícil, un pesito es mucho, porque yo sé que algunos podemos, pero hay otras personas que no pueden.